La certificación que otorgó el INVIMA para la producción de alcohol antiséptico permite que desde este primero de abril las líneas de producción de la fábrica de licores de Antioquia se pongan al servicio del departamento para apoyar el estado de emergencia por el COVID-19. Se prevé que 250.000 unidades de alcohol que equivalen a 112.000 litros saldrán de la fábrica de licores de Antioquia para ser entregadas a través de la Secretaría de Gobierno a los organismos de seguridad y justicia como el Ejército y la Policía. A su vez, el DAPART será el encargado de llevarlo a instituciones que lo requieran como los centros carcelarios, los cuerpos de bomberos, defensa civil, Cruz Roja, entre otras. Y esta misma entidad, con el apoyo de la Secretaría Seccional de Salud, llegará con el producto a hospitales, ancianatos, albergues, entre otros. El apoyo a estas instituciones con alcohol antiséptico sin ningún costo para estas hace parte del Plan Integral de Atención a la Emergencia Sanitaria de la Gobernación de Antioquia. Esto es posible ante el aporte de la Gobernación y el apoyo de los principales proveedores, Peldar, Cadena, Viapiani, Empacor, Iguala, quienes se unieron a esta importante causa. El aporte más importante es el de la población, que sigue siendo quedarse en casa y así se pueda lograr controlar la situación sanitaria de emergencia que ha conllevado la pandemia del COVID-19.